Bueno, ya estamos grabando, ya estamos listos. Buenas tardes, buenas tardes. Tenemos un par de semanas que no nos habíamos conectado, habíamos tenido cierta actividad. Bienvenida, Ma, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Justamente estamos empezando a grabar, voy a apagar tu video, bienvenida. Está Miguelito, está Miguelito y reina con nosotros. ¿Ya los viste? Miguel, reina, buenas tardes, sean bienvenidos. Tienes mucho eco, tienes muchísimo eco en tu micrófono. Este, yo creo que no no te voy a poder pedir que nos ayudes a leer porque se oye muchísimo eco, pero sean bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Gracias. Bueno, entonces, vamos a comenzar y vamos a comenzar de la manera habitual, no por religiosidad, sino porque siempre es bueno poner en manos del Eterno la reunión. ¿A quién le voy a pedir que ore esta vez? ¿Quién será? ¿Quién será? Ayúdame, por favor, Gina, si eres tan amable. Claro. Bendito Padre Jehová, te ponemos en esta hora, en estos minutos que tú nos estés enseñando, nos estés llenando de tu palabra y que dirijas al hermano Marcos, que seas tú por medio de él que hable, lo que tengas que decirnos en esta enseñanza, bendito Padre. Gracias te damos por por este tiempo, por esta hora, que nos has permitido tener los ojos abiertos. Te pedimos que nos vienes de tu ruag y que nos des entendimiento para el tema, bendito Padre. Bendice cada una de estas vidas que están aquí presentes y a sus familiares. Bendito Padre, te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Yeshua. Amén y amén. Amén, amén. Muchas, muchas gracias, Gina, de verdad. Bueno, vamos a comenzar. Hace un par de semanas estuvimos hablando acerca de eventos climáticos, particularmente acerca de incendios, como parte del contexto climático, sociocultural, actual, etcétera, y vinculándolo a ciertos avisos que tenemos en la escritura. Vamos a continuar en esta ocasión de manera muy breve, hablando un poco acerca de los terremotos que han ocurrido en la última década, por llamarlo de una manera. Y ahorita vamos a ir viendo hacia dónde va el estudio. Vamos a hacerlo de manera muy breve, va a ser muy cortito. Les invito a que, a que nos gocemos porque quiero que sea muy, muy interesante. Pero bueno, gracias por acompañarme. Vamos a, vamos a comenzar a leer. Te pido, por favor, este, Ilan, si eres tan amable, ayúdame a leer, por favor, a partir del título y toda esa tabla, si eres tan amable. La tierra tiembla. Ahora toca, sí, ¿no? Ajá. Adelante. Ahora toca el momento a analizar de manera breve los terremotos que han tenido lugar con una magnitud de 8 o superior desde el 2012, y en este caso son 12. Adelante con todos, por favor. Si quieres, desde la derecha, desde abajo a la derecha, que es el primero. Luego, hacia arriba, la columna, toda la columna de la derecha es la primera, la más antigua, y luego las columnas de la izquierda son las más recientes. Ok. El 4 de, el 4 del 11. Abril, abril 11. Abril 11 de 2012, magnitud 8.6, Sumatra. Abril 11 de 2012, 8.2, Sumatra. Bueno, en esencia, digo, gracias, gracias McLean, este, en esencia, nada más será más bien leer los países, no es tanto leer todas las fechas y todo eso, las tenemos ahí como referencia, por supuesto, ahí se encuentra ahí la bibliografía, pero si quieres nada más ayúdame a leer los lugares en donde se suscitaron, por favor, nada más es referencia. Isla Salomón, Mar de, Mar de Oc, Ocotsk, Chile, Chile, México, Fiji, Perú, Nueva Zelanda, Alaska, Islas Sandwich del Sur. Ok, bueno. Vamos a, vamos a continuar, te voy a pedir que sigas con la lectura del siguiente párrafo, nada más para que le des continuidad a lo que acabas de leer, por favor. En este caso resalta el hecho de la peculiaridad de que sean 12 con una magnitud mayor a 8, ya que entendemos que el número 12 en la escritura generalmente significa o representa perfección o autoridad, a menudo utilizado en un contexto de gobierno y aunque normalmente se asocia con algo bueno, no siempre es así. Algunas veces conlleva una restauración, es decir, que un tiempo difícil termina y comienza uno nuevo bajo nuevos principios tal cual lo vemos en el caso de la mujer con flujo de sangre. Ok, hasta ahí, por favor. Andrea, te voy a pedir si me ayudas, no sé si alcanzas a leer la pantalla, este, me puedes ayudar a leer, hermana, lo que se encuentra ahí, este, el versículo con el, con la cita, por favor. Mateo 9, 22. Mateo 9, 20 al 22, ahí como lo tienes en pantallita, si lo puedes leer, por favor. Ok, una mujer, una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó su cip cip de su talif, pues ella se dijo a sí misma, si solo pudiera tocar su cip cip, serás, seré sanada. Y Yahshua, volviéndose, la vio y dijo, ten ánimo, hija, tu confianza te ha sanado y quedó sana al instante. Amén. Esta es la versión, ah, acá dos, este, israelita mesiánica, que es la que ocupamos, eh, eventualmente. No seas maligita, hermano, ayúdame, por favor, a leer el siguiente párrafo. Ok. En este caso, los 12 años posiblemente podrían simbolizar cuando, cuán grave era su condición, lo que significa que la enfermedad era una tormenta perfecta, aparentemente sin posibilidad de cura, pero que tuvo su tiempo y hubo un evento que detonó ese cambio. Lo importante aquí es ver la importancia de la, de la posible coincidencia. Y una vez más, podríamos aportar mucho más versículos y momentos donde el número 12 aparece en las escrituras. pero el objetivo no es intentar validar predicciones humanas, sino solo dar un pequeño bosquejo del entorno de la última década y actual y también existen muchos lugares donde la escritura aporta información relacionada a los terremotos e incluso a estos en el ámbito escatológico. Sin embargo, no los leeremos en esta ocasión. De la misma forma. Adelante. De la misma forma. De la misma forma. Ha habido una característica activa en términos de tsunamis, erupciones volcánicas, tornados, inundaciones, granizadas, nuevas, nubadas, hambrunas, plagas, y ahora, plagas. Ahora, perdón, error de dedo mío, perdón, disculpa. No, error de dedo mío, le falta una letra, adelante. Y ahora, la peste mundial que ha venido, que no puedo ver ahí. Bienvenida, Marta, bienvenida, apago tu video, adelante, perdóname, Andrea, adelante. Sí, gracias. Ahora, la peste mundial que ha venido a ponerla, poner de rodillas al planeta. Hasta ahí. Muchísimas, muchísimas gracias. Ok. Si se fijan, aquí vale la pena aclarar un punto importante. A lo largo de todo este tiempo, me refiero en los últimos dos meses prácticamente, Adonai me ha llevado a elaborar, de hecho un poco más, casi tres, me ha llevado a elaborar toda esta última sección del estudio, que se le tituló, el contexto sociocultural y espiritual actual. Y hemos visto y aprendido acerca de las profecías actuales que se han cumplido en los últimos doscientos años, que la gente no ha sabido y no se ha enterado. Cosas que están escritas, que se han cumplido no en los tiempos de Yeshua, no en los tiempos antiguos, por llamarlos de esa forma, o en los tiempos de primer siglo, no, en los últimos doscientos o menos de años. Algunas de ellas incluso se han empezado a cumplir en la última década. De ahí surgió todo el asunto que el eterno me llevó a empezar a hablar de situaciones actuales como terremotos, incendios, y en mi corazón estaba el continuar ahondando y profundizando en todas las demás características, no perdón, características, catástrofes, catástrofes que están azotando al mundo, como las pongo ahí, las listos, tsunamis, erupciones, tornados, inundaciones, nevadas y demás. He investigado una cantidad de cosas que no tienen idea. Y he visto cómo en los últimos cincuenta años ha habido un incremento considerable en la frecuencia de todos estos sucesos, no por mi opinión, sino por la opinión de las instituciones y organizaciones mundiales que se encargan de estar monitoreando todas estas, todas estas cosas. Sin embargo, ahorita la persona que le pida leer el siguiente párrafo va a entender el por qué no voy a ahondar más en todo este tipo de cosas. Voy a quedarme hasta aquí, voy a quedarme hasta ver de manera bien somera esto de los terremotos, porque también iba a ahondar muchísimo, pero Adonai me dijo ya no. Ya no hables de eso. Y tuvieron que pasar tres semanas para que yo entendiera. De modo que, bueno, ahora ya entendí. De modo, vamos a vamos a concluir el estudio de acaso Dios castigue el día de hoy. Les agradezco a todos que hayan venido. Vamos a hacer algunas cosas más, por supuesto, a leer la escritura. No piensen que ya acabamos. Este, pero antes de todo eso, quiero nada más puntualizar un poquito. Vamos a decir que de forma muy interesante, han sido doce los terremotos a partir del dos mil doce que han excedido la magnitud de ocho. Ya nos dimos cuenta que no hay coincidencias. Ahora, tampoco podemos, tampoco podemos decir nada con respecto a por qué fueron doce. Sin embargo, mencionamos que el doce establece dentro de la escritura perfección, totalidad, gobierno o establecimiento de justicia, etcétera. Vimos el ejemplo de esta mujer que padeció por doce años flujo de sangre. Y algo muy interesante, ahorita Andrea nos ayudó a leer en esta versión que es la kadosh, nada más hago una puntualización. En las otras Biblias dice que esta mujer toca el borde de su manto, cuando en realidad lo que la mujer toca son los tziyot, es decir, los tzit que estaban como parte del talit. Bueno, eso es interesante. Ahora, nada más a manera de participación, quiero que me digan cómo es que este número doce creen ustedes que tiene relevancia para los tiempos que estamos viviendo, si estamos diciendo que se relaciona con el establecimiento de, miren, para que no nos inventemos, lo tengo aquí arribita, representa normalmente perfección, autoridad, a menudo utilizado en un contexto de gobierno, o también a manera de un punto de transición o restauración, ok, es diferente al número cuarenta, el cuarenta también ya lo estudiábamos anteriormente, pero quiero que me digan rápidamente cada uno, si es que se acuerda de alguna, de algún lugar en la escritura, que se menciona el número doce y cómo podrían relacionarlo a un asunto de autoridad o gobierno dentro de la misma, y después que me digan cómo es que eso podría aplicar para el día de hoy, en base al contexto de vida que tenemos, cómo estamos viviendo, las circunstancias que nos están pasando en el mundo, cómo creen que ese doce, estos doce terremotos, podrían potencialmente, y lo aclaro, potencialmente significar algo, ¿alguien quiere aportar, alguien quiere participar? Recuerden que no es examen, no hay respuestas equivocadas, se trata de que todos vayamos aprendiendo un poco. Bueno, pero, soy Marta. Bienvenida Marta, bienvenida, adelante. Pero bueno, es que el doce, fueron doce tribus. Perfecto, ¿qué más? Doce, doce, los discípulos. Ok. No me acuerdo que más de doce. Ahí, por ejemplo, con doce tribus, ¿cómo podrías asociar doce tribus a un contexto de autoridad, perfección y gobierno? Bueno, llegó un momento, bueno, que era difícil, desde Moisés, pues, que tuviera, que se pudiera controlar a todo, se fueron multiplicando mucho, y fue necesario, pues, decidir, este, que hubiera más personas que ayudaran en hacer justicia, en resolver problemas, aunque me estoy acordando que ahí fueron setenta. Bueno, pero fueron asociados a doce tribus, es lo que estás tratando de decir. Exacto. Perfecto, perfecto. Ahora, los doce apóstoles, ¿cómo, cómo lo asocias también? ¿Cómo lo relacionas? Bueno, pues, en primer lugar, el Señor eligió, eligió a los doce, no eligió trece, no eligió catorce, no eligió diez, eligió doce. Para él, obviamente, era un número importante para, tanto para los que pudieran seguirlo, los que pudieran verdaderamente, porque llegó a haber hasta miles, ¿no? Correcto, exactamente, pero fueron doce los que él escogió, ¿cierto? Solamente. Ajá. Perfecto, muy bien. Ahorita te voy a dar chances si tú tienes otras, otras, este, aportaciones interesantes, por supuesto, pero quiero ver si alguien más tiene alguna otra que tenga en la mente. Gina, Andrea, Hila, Adam, este, mamá, no sé si tengan alguna otra, no sé si alguien más se ha conectado, este, pero si gusta participar alguno, adelante. Pues doce meses del año. Doce meses del año, perfecto. Estos, ¿tienes alguna manera en la que esos establezcan de alguna manera perfección, autoridad o gobierno? ¿No? Está prestando. Pues sí, cada vez tiene algo que ver, ¿no? Con las cintas de Yeshua. Casi no se te escucha porque se te escucha con mucho eco. Perdóname. ¿Por qué ya se escucha con eco? No sé, seguramente es porque estás ahí en el lugar abierto, pero bueno, no te preocupes, yo te ayudo un poquito. Los doce meses, por supuesto, denotan perfección, pues Adonai estableció los tiempos, estableció los tiempos para todo y fue una manera para que el hombre, sin duda alguna, supiera el transcurrir del tiempo y pudiera medirlo. Somos seres que él hizo apegados al tiempo, de modo que para nosotros nos sería locura el que éste transcurriera sin que nosotros nos dieramos cuenta de cuánto ha pasado. Bueno, esa es una manera de interpretar. Adelante. Perdóname, las, no sé, las doce puertas de la Nueva Jerusalén, las doce piedras de Lefot. Perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo? Perfecto, adelante. Bueno, la verdad, conozco muy poco, muy poco del tema, pero creería yo que para poder entrar por esas doce puertas y ser parte de esas doce piedras de Lefot, las cuales creería que le pertenecen a cada tribu, se necesita vivir en santidad y no es coincidencia definitivamente. perfecto, excelente respuesta. Y ahora, déjame, te llevo sobre esa línea de pensamiento. Tú dices las doce perlas, ¿correcto? Las doce perlas que vio Juan en la profecía, perdón, en la visión, en donde es llevado a ver la Nueva Jerusalén. Y dentro de esas doce puertas había también doce nombres, ¿ok? Un nombre por cada perla, un nombre por cada puerta. ¿Y cómo podemos relacionar eso a perfección, autoridad o gobierno? Bueno, es bien sencillo. Si tú vas, vamos a aterrizarlo de manera terrenal, si tú vas a una oficina o vas, imagínense que está en el supermercado y de repente luego están en esas oficinas donde está el gerente o cosas de esas. Normalmente esas puertas tienen un nombre en la puerta o al menos un título. Acto seguido, normalmente algunas de ellas dicen no pasar o prohibido el paso a personas ajenas. ¿Cierto o falso? Cierto. Ok. Eso denota un contexto de autoridad. Solo aquella persona a la que se le confirió la autoridad para dichas funciones tiene el derecho de entrar por dicha puerta o permitir que otros pasen a través de ella. ¿O me equivoco? Amén. Luego entonces, ¿quién establece la autoridad en el caso de las perlas que nos aportó Andrea? ¿Quién estableció la autoridad sobre quién puede o no entrar a través de ellas? El Eterno. Exacto. Adonai. Perfecto. Y las doce puertas, bien dice, son las doce tribus. De modo que nadie podrá entrar a la Nueva Jerusalén si no pertenece a una de esas doce tribus. Tremendo. Tremendo. Y al mismo tiempo muy interesante. Bienvenida, Lili. Bienvenida. Qué gusto que nos acompañes. Gracias, gracias. No podía conectarme. No te preocupes. Voy a... Oh, bienvenida, Graciela. No sé quién eres, Graciela. La Peruna es bienvenida. Soy yo. Bueno, 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 bueno. Vamos a continuar. Entonces, mencionaste también las doce piedras del EFOT, ¿correcto? ¿Cómo? Ahora, ahora me gustaría que tú intentaras relacionar perfección, autoridad y gobierno a las doce piedras del EFOT. No, me corchas. Eso significa que... Que me corchas. Ok. Que es este... Que mejor respondemos. Bueno, pues definitivamente creería yo, no sé si me equivoque, pues que una forma de asociarlo es cumpliendo sus mandamientos, celebrando sus fiestas. No sé si estoy equivocada. No sé, la verdad. Ok. Bueno, puede ir por ahí. Puede ir por ahí. Pero, si recordamos, las doce piedras del EFOT también representaban la autoridad embestida sobre el Kohen Hadol, que es el sumo sacerdote, como lo tenemos en las Biblias en español, por sobre toda la tribu... Bueno, por sobre todo la nación de Israel. Él era la suma autoridad en términos de comunicarse con Elohim. ¿Correcto? Correcto. Ok. Y esas doce piedras simbolizaban, bien dices, cada una a una de las doce tribus. Luego entonces, él tenía o era embestido con esa autoridad como intermediario. Bueno. Y así podemos seguir. Podemos hablar que fueron doce los profetas menores, doce los doce cimientos con piedras preciosas de la Nueva Jerusalén. Y bueno, hay muchos, muchos más ejemplos. Con esto quiero concluir esta parte de los terremotos y tratar de asociar un poco la cuestión de autoridad de estos sucesos climatológicos o, pues sí, cataclísmicos que vinieron sucediendo en la última década prácticamente. Pero ¿por qué lo quise puntualizar con respecto a la autoridad, al gobierno, a la perfección, etcétera? Porque para los tiempos que estamos viviendo, así como para la mujer del flujo de sangre, es probable que para la tierra ya le venga el tiempo de restauración. ¿O no acaso la escritura dice que la tierra clama a una? ¿Que gime a una? Yo les pregunto, ¿la tierra está o no cansada de tanto abuso, sangre? Por supuesto que sí. Y esta ya no aguanta. Y Elohim ha escuchado. Entonces, para mi apreciación, no es coincidencia que hayan sido doce, ya hemos visto también los incendios, ya hemos visto también otras tantas cosas que podemos, los eclipses lunares, los eclipses totales de sol, todo, todo podríamos decir que son grandes coincidencias. O simplemente entender que aquel que nos creó utiliza los cielos, los astros y los eventos climáticos para hacernos saber cómo se encuentra. Es decir, me agrado de lo que estás haciendo o me desagrada o definitivamente estoy airado contigo y te lo estoy avisando. No es casualidad. Ahorita Andrea nos ayudaba a leer este párrafo adicional en donde menciono yo acerca de lo demás que iba yo a presentarles, estudiar y con datos y todo, plagas, tsunamis, etcétera, inundaciones. Yo les pregunto ¿qué es lo que está pasando actualmente en el mundo con respecto a inundaciones y a lluvias copiosas? Está pasando en todos lados inundaciones tremendas. Fuego, incendios, todo, terremotos. Pero característicamente inundaciones están fuertes, ¿cierto? La lluvia, sí. Allí en Zacatecas. Les quiero leer de manera muy breve y nada más ahorita porque me vino a colación lo de las inundaciones. Les quiero leer Job 36, 29 en adelante. Dice, bueno, desde el 27, 36, 27 en adelante. Esto, digo, no les pedí que lo tuvieran listo, pero se los leo de manera breve. Dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Dice, con las nubes se encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. Y escuchen esto, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Bueno, creo que es por demás revelador y así podríamos encontrar, por eso mencioné, cantidad de versículos que hablan acerca de los terremotos tanto escatológicamente, es decir, en términos de profecía como en términos de eventos históricos o de batallas, situaciones específicas que estuvieron vinculados a la nación de Israel. Pero Adonai me dijo ya no hables más de eso. Quiero pedirle, por favor, Marta, ayúdame con el párrafo, con el tercer párrafo que está aquí en pantalla. Bueno, el que voy a acercar ahorita a la parte de arriba. Si eres tan amable. Claro que sí. Si bien podríamos continuar hablando a detalle de las circunstancias que atañen al mundo y ahondar en los diferentes diferentes tanto político, geográfico, monetario, tecnológico, religioso y bélico, el eterno me ha llevado a comprender que no es necesario profundizar ya o siquiera entrar más allá de lo que ya se ha hecho. Por lo cual, en este momento y como parte final de este gran estudio y travesía, me gustaría que leyéramos acerca de las promesas que nuestro Padre celestial nos ha hecho para que tengamos esperanza en él y anhelemos su regreso. Amén. Esta es la razón por la cual ahora vamos a, o les invito a que leamos estas citas para que lejos de continuar que se entienda porque nunca ha sido la intención, ¿verdad? Y lo voy a mencionar aquí más adelante en la conclusión, oprimir el corazón de nadie, bien es cierto que era necesario hablar, advertir, alzar la voz para estar atentos, meramente para eso, para estar atentos y para tomar acción en términos de oración, para tomar acción en términos de compartir la palabra porque no nos podemos quedar callados. Ciertamente nos van a ver si de por sí antes nos veían como dementes, ahora es más. Pero la verdad es que vale más la pena ser vitupereado y tener el favor de Adonai que quedarte callado y contar con el favor de los hombres. Yo los invito a pensar en eso. Así que vamos a leer la escritura, vamos a gozarnos, a regocijarnos en la esperanza que tenemos en aquel que nos creó y en aquel que pagó por nuestros pecados, en la promesa. Vamos a leer Jeremías 29.11 y de aquí en adelante si alguno de ustedes desea escoger alguno de los que está en pantalla y se prepara con ese y cuando toque el turno desea leerlo, simplemente diga yo ya lo tengo y lo puede leer con toda confianza. Mientras tanto el primero que llega Jeremías 29.11 yo ya lo tengo adelante Lili dice mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien voy a darles un futuro lleno de bienestar Amén 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 Salmo 42.11 El día de hoy a través de estos versículos es un apapacho al corazón ¿Ok? Entonces no esperemos tanta profundidad en el tema simplemente les invito a que se gocen y a que nos tengamos un buen rato porque de eso se trata el día de hoy. Salmo 42.11 ¿Por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim porque aún he de alabarte salvación mía y Elohim Amén Isaías 40.31 Y si quieres decir Amén a cada una de las citas porque te nace en el corazón no te detengas siéntete en confianza Isaías 40.31 Adelante Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Increíble Amén Al día de hoy ¿Cuánta gente díganme ustedes no está ya cansada? No está harta no está sin esperanza no está simplemente viviendo en temor sin siquiera poder lo que por derecho de creación le corresponde con libertad y me refiero a respirar porque ahora resulta y sin decir mucho porque si no me bajan el video se tienen que usar n cantidad de artículos para supuestamente evitar o prevenir ciertas cosas pero lo único que causan es un daño más grave a tu cuerpo el Señor el Señor dijo que todo lo que respira alabe a Yahweh de ahí que cuando aspiramos nosotros tendemos a hacer un sonido de inhalación como al hacer eso es como si dijéramos ya y cuando soltamos nuestro aire es como si dejamos wey es decir es Yahweh de manera inherente es interesante pensar que todo animal que respira toda bestia y el ser humano al momento de hacerlo intrínsecamente está alabando a su creador y es por eso es por eso que el enemigo no desea que se haga con libertad y lo ha intentado cuartar hasta en esa manera pero no lo vamos a dejar vamos a continuar con salmos 121 7 al 8 ya lo tengo adelante por favor Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre y para cuando Gina por favor y para siempre amén para siempre para siempre romanos 15 13 noten que los versículos no están en orden orden me refiero en el orden en el que aparecen los libros en la escritura lo pensé poner en orden pero dije no vamos vamos a brincar vamos a irnos de aquí para allá en la biblia sirve de que ejercitamos los dedos un poquito ok vamos romanos 15 13 adelante y el elohim de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder de oaxacodes amén mateo 11 28 yo lo tengo no la tengo no bueno no adelante hermana ok ustedes viven siempre angustiados y preocupados vengan a mí y yo los haré descansar adelante adelante digo que así de fácil así de sencillo así de sencillo el que sigue ni siquiera lo tenemos que buscar la gran mayoría de nosotros no lo sabemos como dice hebreos 11 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve de lo que no se ve y nosotros sabemos que la fe es emuná y emuná significa creer confiar y obedecer o creer confiar y ser fiel ¿cierto? bueno tengamos fe tengamos emuná creamos confiemos y obedezcamos es decir pongamos por obra primera de Corintios 13 13 ya la tengo adelante y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor interesante versículo ¿no crees hermana? ¿cuál es una de las profecías que Yeshua dijo referente al amor? ¿qué pasaría con el amor en los tiempos finales? ¿te acuerdas? dice que el amor de muchos ¿qué les pasaría? se enfriara se enfriara sin embargo aquí tenemos una promesa y esa promesa perdura por sobre la advertencia de la profecía porque la profecía es pasajera sin embargo la promesa es eterna y aquí nos habla de que de estas tres que permanecen el mayor de ellos es el amor de eso hay que aferrarnos porque actualmente eso es de lo que adolece más el mundo ¿amén? Romanos 5 3 y 4 Ilan Adam adelante si gustan leer Andrea no sé si todavía sigues con nosotros también adelante Graciela adelante quien guste no les quiero ganar yo ya estoy por ahí pero les doy oportunidad a que lleguen Romanos 5 3 y 4 yo adelante dice pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento y si aprendemos a soportarlo seremos aprobados por Dios y si él nos aprueba podremos estar seguros de nuestra salvación de eso estamos seguros Dios cumplirá su promesa porque él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado amén salmos 119-114 ya lo tengo adelante mi escondedero y mi escudo eres tú en tu palabra he esperado la verdad es que tantas personas buscan en los lugares incorrectos aquello que les da paz tranquilidad esperanza aliento cuando estamos a una mirada de distancia solo hace falta mirar arriba doblar las rodillas y él está ahí amén amén hebreos 10-23 si sigamos confiando en que Dios nos salvará no lo dudemos ni un instante porque él cumplirá lo que prometió increíble muy bien salmos 31-24 yo lo tengo adelante esforzaos todos vosotros los que esperéis en Jehová y tome aliento vuestro corazón amén ¿cuál sigue? Romanos 8 Romanos 8-25 adelante quien lo tenga pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos amén Miqueas 7-7 se los leo dice así mas yo a Yahweh miraré esperaré al Elohim de mi salvación el Elohim mío me oirá que tremendo ¿no? proverbios 13-12 listo adelante el que menosprecia el precepto precederá por ello mas el que teme el mandamiento será recompensado ese está muy padre pero creo que no es el 13-12 ¿proverbios 13-12? sí por favor la esperanza que se demora es tormento del corazón pero árbol de vida es el deseo cumplido estuvo bien no pasa nada pero fíjense quiero que se detengan un poquito a leer a que leamos nuevamente ese rápido dice la esperanza que se demora ¿qué dice que es? es tormento del corazón es tormento del corazón porque ¿cómo deseamos? cuando deseamos algo ¿cuándo lo deseamos? ¿y cómo lo deseamos? rápido y ya lo queremos ya que llegue ya que se dé ya y que todo sea ya y antes de ayer ¿cierto? cierto pero ¿cómo dice a continuación? dice pero árbol de vida es el deseo ¿qué cosa? cumplido cumplido y luego eso me lleva a ver ¿cuál es la llave? entonces para que ese momento llegue es decir ¿cómo puedo yo como ser humano ver mi deseo cumplido siendo que la espera del anhelo deseado es tormento al corazón? bueno pues es simple dice deleítate en Adonai y él te concederá las peticiones de tu corazón las peticiones las peticiones de tu corazón porque él tiene el poder y la capacidad para discernir cuáles de ellas son para bien tuyo nosotros no por eso dependemos de él y esperamos en él aunque a veces el corazón duela lamentaciones 324 no sé si se están dando cuenta pero al menos yo al ir leyendo todos estos versículos cualquier resquicio de todas las cosas que vamos oyendo durante el día se disipa cualquier parte de mala noticia o cuestión que hayas escuchado visto leído se va porque cuando empiezas a leer todo esto te das cuenta que aquel que te creó está al pendiente de ti que te dio promesas para que no temas porque este tiempo solo es pasajero con él es eterno adelante ¿y lamentaciones? ajá lamentaciones 324 lo tengo adelante mi porción es Yahweh dijo mi alma por tanto en él esperaré amén amén salmo 25 5 encamina en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día puedes leerlo otra vez bien despacito por favor encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación en ti he esperado todo el día cuántas veces muchas gracias cuántas veces no vivimos no vivimos diciendo un día a la vez cuántas veces no anhelamos algo tanto pero al mismo tiempo lo vemos lo voy a decir de esta manera no inalcanzable sino ciertamente algo lejano y entonces nos encontramos con lo que dice el salmo y básicamente nos lleva a entender que un día a la vez es suficiente para el alma y el corazón del ser humano no sé si alguno de ustedes recuerda fue hace muchos meses hace muchos meses en este mismo estudio cuando hablamos acerca de la omnisciencia de Adonai yo les hacía una pregunta quiero regresar esa pregunta porque ahorita queda bastante bien perdónenme yo les pregunto ¿ustedes creen que serían capaces de tener el conocimiento del futuro ya no digas del futuro de los demás de su propio futuro sin que eso los corrompiera y al mismo tiempo los volviese locos? claro sí seríamos incapaces para empezar y que hubiéramos ese conocimiento por supuesto que seríamos locos sería como saber todo lo que te ha de acontecer y yo te pregunto si ya sabes todo lo que te ha de acontecer entonces ¿qué cosa te va a causar ilusión de que suceda? si no habría nada nada lo que te llevaría a un vacío emocional instantáneo si ya sabes todo lo que te va a acontecer entonces dentro de ese todo vas a saber todas las calamidades que habrás de vivir dime tú ¿cómo te vas a sentir si sabes que el día de mañana sucederá algo o pasado o el día siguiente? horrible eso con angustia y qué pasaría más aún si sabes cuándo es el día que habrás de morir y la manera en la que lo vas a hacer y que al mismo tiempo sabes que no puedes evitarlo por ninguna forma posible y a mí me gustaría saber eso es uno de esos deseos que no todas las personas anhelan pero francamente te volvería un poco loco bueno yo decía y si en lugar de ser pesares son bendiciones porque bueno ahorita lo pusiste como muy negro imagínense todo lo malo que nos va a pasar yo digo si seguimos recibiendo todas las bendiciones qué padre ¿no? sí sería muy bueno claro nada más que ahí viene un punto interesante yo les pregunto ¿acaso no cualquier persona a lo bueno se acostumbra? eso no pasa nada todos recibiríamos el bien con mucho gusto o no acaso lo dijo Job no pero el mal la dificultad la tribulación ¿a qué voy? si sabemos que nos acontece lo bueno o que nos va a acontecer lo bueno uy hasta nos acostumbraríamos y le dejaríamos de prestar atención pero no hacia lo malo hay una gran diferencia bueno quise hacer este paréntesis para llevarlos a una pequeña reflexión pero vamos a continuar salmos ciento treinta cinco por favor ¿quién lo tenga? Amén adelante esperé esperé yo a Yahweh espera espero mi alma en su palabra he esperado mi alma espera en Yahweh más que los sentinelas de la mañana más que los vigilantes de la mañana Amén y si alguien quiere saber a qué se refiere con los sentinelas y los vigilantes esta es una referencia alerta para aquellos que son muy religiosos alerta puede ir al libro deuterocanónico de Enoch ok entonces es un libro deuterocanónico apócrifo pero bueno ahí da más luz con respecto a eso Salmo treinta y tres veintidós Amén adelante Dios nuestro que nunca nos falte tu amor pues eso esperamos de ti qué bonito está ese precioso Romanos cinco cinco han estado muy callados y la niada y la esperanza no avergüenza porque el amor de Yahweh ha sido derramado en nuestros corazones por el Oaxacodes que nos fue dado Amén este esta parte si se fijaron la separé en dos en dos secciones este pero estábamos hace unos segunditos atrás leyendo esta misma parte primera de Pedro uno tres y dice así bendito el Elohim mi padre de nuestro Adon Yeshua HaMashiach que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua HaMashiach de los muertos Amén Isaías sesenta y uno uno Amén adelante el espíritu de Yahweh el señor está sobre mí porque me ungió Yahweh me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel que que bonito que bonito pasaje que bonito versículo perdóname básicamente lo que está diciendo es lo que tenemos que hacer todos cierto o falso cierto quien ha tenido la oportunidad de predicar en cárcel cierto o falso no valoras de una manera totalmente distinta cuando cruzas esa reja y tú sabes que tienes la libertad del derecho la posibilidad de volver a tocar esa reja y que se te abra sin ninguna imposición de quedarte detrás pero que no es así para los demás y los ves con un espíritu abatido y quebrantado por la fuerza más tú llegas y les das ese abrazo les das esa agüita fresca a su alma y entonces esas barreras que están impuestas por hierro y por cemento empiezan a desaparecer porque en su corazón y en su alma muy probablemente inclusive para alguien que no vaya a volver a ver la libertad tiene la promesa de que las cadenas a las cuales se hizo acreedor injusta o injustamente van a ser solo temporales la palabra de Elohim es poderosa porque libera libera el alma del hombre y al momento de la muerte también el cuerpo amén y sobre todo que están tan a flor de piel sus emociones sus sentimientos que reciben la palabra pero con todo el entendimiento y con toda la bendición de Dios porque sí es precioso trabajar con la gente del ser exacto para aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacerlo es una experiencia que te cambia la vida y te cambia la manera de entender la escritura la libertad y todo lo que estamos diciendo y eso es a lo que estamos llamados entonces es una bonita es una bonita introspección por cierto por cierto recuerden este aviso quien sabe en qué día nos encontramos en la travesía de los 40 días de Elul alguien que me diga recuerdan que estamos en los 40 días de Elul ¿cuál nos encontramos actualmente? ya platicamos de eso la semana antepasada si no me equivoco si la semana antepasada ¿alguien se acuerda en cuál vamos? en el 7 en el 7 ¿no? no y en el 7 vamos en el 7 en el 7 día de los 40 de Elul por eso es que miren queda como anillo al dedo el estar hablando de eso ahorita de esto ahorita de esta introspección de esta reflexión y por eso yo les decía que el estudio de hoy no iba a ser muy profundo pero creo que creo que sí lo está haciendo pero está siendo súper súper rico no sé si para ustedes es igual para mí está siendo muy rico y la verdad es que esto es lo que hace falta en tiempos como estos y no está de más tomar en cuenta que esta travesía de los 40 días de Elul nos va a llevar de manera diaria a hacer este pequeño ejercicio tal vez no tan largo tal vez no tan elaborado y tal vez nos va a llevar en otras áreas en las que es necesario ahondar pero bien es cierto que cuando nos tomamos el tiempo grandes cosas suceden dentro de nosotros ¿o no? Amén bueno vamos a seguir ya no nos faltan tres primera de Pedro 3 15 dice si no santificar a Elohim el Adón en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros tremendo 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 tiempos difíciles estamos viviendo y tiempos más difíciles se acercan entre que lleguen perdón en tanto que llegan porque han de llegar debemos de estar preparados para presentar como dice defensa con mansedumbre y reverencia luego entonces no reaccionemos si alguien va en contra de lo que pensamos o nuestra fe no inmediatamente esto es una observación pero cada quien es libre por supuesto ¿verdad? de proceder como mejor lo desee pero cada vez que alguien se muestre ajeno agrespe o incluso totalmente contrario a lo que creemos u opinamos siempre vale la pena pensar que detrás de la opinión está aquel que opina por obvio y trillado que suene si nosotros dejamos de ver la opinión y tratamos de ver al que opina entendiendo que puede traer una historia tan dura juicio cargas abusos maltratos anhelos y demás falta de amor es que entonces podemos tener una respuesta un poquito más empática aún cuando no lo conozcamos y les garantizo porque lo he visto muchísimo no se los digo de una ni de dos ni de tres lo he visto cantidad de veces que cuando intento hacer ese ejercicio y respondo bajo esas primicias la respuesta del otro lado es fantástica claro hay sus excepciones ok pero aunque suene duro aquí también lo tenemos que decir no tenemos por qué charlas perlas a los cerdos entonces sin embargo siempre hay que mantener nuestras respuestas este con amor y con empatía y también menciona perdón adelante también se menciona no me acuerdo si Pablo no me acuerdo en dónde pero lo leí alguna vez que cuando haya personas en las cuales no conmulguen con la palabra que lo mejor es darte la vuelta y seguir sacudir pies antes te sacudes los pies te das la media vuelta te sales de esa casa y le dices adiós chao bye aunque 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 yo digo que la persona la gente que más lo necesita sí por supuesto va a haber personas en que sus frutos te van a hablar por ellos y que por más que intentes desafortunadamente no van a ceder entonces hay de dos probablemente tú no eres la herramienta que Elohim está utilizando para llegar hasta ellos eso es adelante adelante sí definitivamente hay momentos en que nosotros debemos hacer nuestra parte en oración y puede sonar a frase de cajón pero es que esa es nuestra herramienta el ayuno y tratar de hacer hasta lo posible porque esa persona te escuche pero cuando su necedad es tan grande es preferible lo que decía Marco dar la vuelta porque entonces estoy tratando de forzar algo y me puedo estar metiendo en problemas con el eterno porque sus tiempos no son mis tiempos y mis tiempos no son los tiempos de esa persona así que definitivamente aunque suene a redundancia todo tiene su tiempo exacto y no acaso lo dijo incluso Yeshua mismo dice y en tal región a ver si alguien me dice la región no hice muchos milagros por su falta de fe porque acaso dice quien podrá hacer milagros en su propia tierra dice nadie es profeta en su propia tierra estoy parafraseando pero básicamente lo que dice es que aquellos que te conozcan más serán aquellos que serán más duros contigo para escuchar y creer lo que sale de ti ¿por qué? porque bien es cierto que todos venimos de un pasado todos traemos un moral como decimos en México una bolsa cargando una bolsa con basura pero la dejamos atrás cuando él cambió nuestra vida sin embargo cuando estamos en el mundo la persona continúa cargando esa bolsa por eso las personas que no han atravesado por una renovación de su espíritu y su mente nos van a intentar seguir viendo como aquellos que traemos esa bolsa cuando en realidad ya la hemos dejado hace mucho tiempo ¿se entiende? sí ellos no lo ven y te van a juzgar y van a decirte como dijeron aquellos hombres de Yeshúa ¿qué no es acaso este el hijo de José el carpintero y hermano de fulano y mengano así como diciendo ¿y este qué qué tiene si yo lo vi crecer si era un chamaco si era un niñito y ya sea esto y lo otro increíble ¿no? como juzgamos de manera equivocada paréntesis alguno de ustedes se ha puesto a pensar yo les invito a echar a volar la imaginación por un instante se ha puesto a pensar si ustedes hubieran visto a Yeshúa de pequeñito y después crecer y te hubiera tocado la oportunidad de ser testigo de ese proceso humano de su crecimiento ¿crees acaso que tú hubieras creído en su palabra? pues humanamente es difícil pero claro es como hoy en día yo veo a muchas personas que tenían un comportamiento X y que a la hora de conocer a Jesús pues cambian totalmente y lo crees porque lo ves ¿cierto? interesante claro por supuesto hay de todo había personas que fumaban que se drogaban y que y que hablaban andaban en la prostitución y vaya mi pastor precisamente mi pastor Johan de Colombia él platica siempre que él era uno de esos y que cuando conoció la palabra pues se transformó ¿no? y ahora es todo lo contrario claro que sí el poder de la palabra es fuerte ¿cierto? increíble bueno vamos a continuar nos faltan dos Colosenses 1.27 ¿alguien lo tiene? ¿alguien lo tiene? ya lo tengo adelante Gina por favor a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria ok amén dice la esperanza de gloria Efesios 4.4 y con ese cerramos y más de uno ya se lo sabe pero si quieren vamos para allá Marco ¿por qué no leemos desde 4.1? adelante por favor dice yo pues preso en el Adón os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como también fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación amén y cuál es nuestra vocación dice adorar es simple alabar y adorar al eterno llevar las buenas nuevas dar muestra de la renovación todo lo que hemos venido leyendo en todos estos versículos básicamente engloba nuestra vocación le voy a pedir por favor a Andrea ayúdame por favor a leer el último párrafo de todo este estudio si eres tan amable conclusión esta conclusión es algo especial y particularmente importante para el autor de este estudio pues a lo largo del mismo Adonai me permitió entender su verdad me llevó de la mano y me trajo a él de una forma que nunca creí posible me comenzó a mostrar y a instruir de una manera por demás sobrenatural y de esa misma forma me reveló cosas increíbles las cuales fueron plasmadas a lo largo de todas estas páginas estas páginas así que después de más de un año y medio de oración investigación lectura y redacción de este documento es que con mucho gozo concluimos este gran estudio de acaso Dios castiga entendiendo que los tiempos que vivimos son difíciles que es altamente probable que nuestro machías machías mesías venga pronto que los eventos del mundo tienen cumplen cumplen una razón en el plan en el plan profético de Adonai y que ahora más que nunca es que debemos santificarnos para así poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia tal cual lo estableció primera de Pedro tres quince amén voy a dejar de compartir el documento les voy a pedir que enciendan su cámara por favor porque dice que tú me tienes detenida a ver déjame ver no puede iniciar su video porque los dice iniciar video de inicio video si por favor Gina ya 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 gracias porque dije que el hospedador porque abrió las cámaras si vamos a ver las cámaras como estás Gina aquí ando no voy a con mi cabello estás bien estás perfecta estás perfecta no te preocupes gracias bueno cómo estás Graciela no me había no me había caído el veinte qué gusto que nos acompañes qué gusto que nos acompañes de verdad bendiciones hermano no supe de la reunión y me tocó entrar atrasadita por ahí le cogí el hilo poquito bueno 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 pero qué gusto qué gusto Andrea no vemos no vemos tu cámara puedes encender tu cámara o no puedes coméntanos Marco llegué a hacer unas vueltas y sinceramente no tengo cara perdóname soy mujer ok qué pena contigo está bien está bien así lo dejamos lo dejamos sin cámara pero el día de hoy nos acompañan personas de algunos lugares interesantes Graciela ¿de dónde nos acompañas? desde Ecuador desde el Ecuador muy bien y Andrea ¿de dónde nos acompañas? Colombia Colombia muy bien Gina nos acompaña de la Ciudad de México estamos muy miren les voy a ser honesto ahorita todo esto va a estar grabado todo esto se queda grabado y no importa está padre porque últimamente he participado en reuniones en donde hay más colombianos este y de otros lugares y entonces Gina y yo que hemos coincidido porque pertenecemos a algunos grupos somos los únicos mexicanos entonces nos sentimos como que los únicos dos ahora ahora es al revés ahora les tocó estar entre mexicanos a Graciela y a Andrea siéntanse bienvenidos sientan sientan el apapacho mexicano y este y siéntanse en casa tú eres de la Ciudad de México tú eres de Querétaro yo yo desde Puebla ah sí pero estamos todos en el país como tal claro 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 bueno vamos a concluir vamos a concluir esto rápidamente la verdad es que les agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de unirse a esta pequeña sesión como dijo el último párrafo como me ayudó Andrea a leerlo la verdad es que este año y medio prácticamente de este estudio aquellos que me conocieron antes y aquellos que me conocen ahora pueden atestiguar o testificar del cambio en mi vida en términos de cómo Adonai me despertó a mi identidad en Israel todo lo que eso involucró todos los cambios que desató en mi vida todas las consecuencias que hubo pero al mismo tiempo todo el llanto el dolor el quebranto que eso contrajo todas las noches a veces de insomnio momentos de desesperanza al no entender por qué las situaciones se daban de cierta manera y al mismo tiempo esto es algo que he comentado en algunas ocasiones en una de esas ocasiones cuando todo parecía bien oscuro bien duro y bien difícil y lo platicamos la semana pasada mi mamá Lili y yo yo estaba en la ducha y estaba quebrantado y le decía papá ¿por qué yo? o sea ¿por qué yo? lo único que tengo son problemas y broncas y y sale peor o sea entre más obedezco y entre más hago tus mandamientos peor me va este dime por favor ¿qué está pasando? yo estaba deshecho y la voz que escuché en mi mente me dijo esto y esto cambió todo porque dije no me voy a detener y va con todo a mí me dijo en la mente me dijo porque tú me creíste y y eso lo cambió todo y dije venga me agarro como digo siempre de ti no me suelto como gato me agarro y me voy para adelante y quien quiera jalar conmigo que jale y quien se quiera quedar que se quede pero yo y mi casa serviremos a Donay les agradezco el tiempo le agradezco a Donay por la sabiduría que me brindó por todos los temas que pudimos abordar en este precioso documento ha quedado para su gloria y para su honra una pequeña joya en términos de contenido de verdad está bien bonito todo el estudio si tú no has visto el estudio y no quieres aventarte las puf ¿cuánto es? 50 50 ¿no? 50 51 51 51 sesiones de aproximadamente dos horas de duración cada una que cada quien saque sus cuentas si no te quieres aventar todo eso puedes descargar el documento que está en el vínculo de cada uno de los videos ok es la versión más reciente ya está disponible ahí y puedes leerlo es un estudio que es didáctico tú lo puedes llevar si el adón te permite tener el conocimiento y puedes ocuparlo con total libertad yo no tengo ningún problema úsalo instruyelo imparte y algo muy bonito es que es un estudio que va llevando un momento de transición va llevando a la persona y luego va mostrando identidad en Israel va hablando de términos en hebreo y te va a ir mostrando todo de una forma tan bonita que espero que de verdad te pase lo mismo que a mí lo único que te puedo decir es no tengas miedo de las palabras que acabo de decir con respecto a que lloré sufrí todas esas cosas no lo único que te puedo decir es que servirle a Adonai paga bien porque él empieza a recompensar los anhelos de tu corazón amén esas cosas que tantos años esperaste esas cosas que tanto anhelo tuviste esas cosas por las cuales fuiste quebrantado roto pasado por fuego y que a veces tú probablemente pensabas es que eso no me va a tocar a mí o jamás será que me toque o que me llegue pero si tú estás dispuesto a agarrarte del arado a empujarlo hacia adelante y obedecer los mandamientos de Adonai empezar a celebrar el Shabbat empezar a creerle que en verdad eso es algo que está estipulado y destinado para ti como israelita déjame te digo una cosa vas a empezar a ver milagros en tu vida y los vas a ver seguido pero hace falta creerle y hace falta creerle con fe de verdad te agradezco y voy a cerrar con una oración le voy a pedir por favor a quien será quien será quien será Andrea ayúdame por favor en esta ocasión a cerrar y a dar conclusión de este estudio tomando en cuenta todo lo que he podido compartir en estos poquitos últimos minutos y pues nada cerrar este ciclo y que el Adon me permita en las reuniones siguientes tener luz y sabiduría para saber de qué de hablar porque hace un año y medio me encontraba exactamente en la misma posición y le dije señor Adon ¿y ahora de qué hablo? ya llevamos tres años y medio ¿ahora qué? ¿ahora qué sigue? y me llevó en esta travesía increíble entonces adelante Andrea por favor amén amado creador y rey del universo te damos gracias por este tiempo porque tú has escogido a las personas para que pudieran conocer este estudio para que pudieran recibir una palabra de parte tuya tú has traído a tu instrumento y te has gozado de la palabra que aquí se ha dado y durante todas estas horas el esfuerzo tan grande que se hizo te damos gracias porque nuestro corazón es edificado por ti porque siempre siempre aprendemos algo nuevo contigo si disponemos nuestro corazón nuestra mente nuestro espíritu siempre vamos a recibir tu palabra te damos gracias por el día que nos has dado hoy por todo lo que nos permite vivir tú eres bueno tú eres agradable tú eres perfecto bendecimos este tiempo y lo dejamos en tus manos pero también bendecimos este este video porque sabemos que llegará a multitudes porque tú te encargarás de que lleguen a las personas adecuadas porque lo que aquí se dio son joyas y te doy gracias padre por el esfuerzo que se hizo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que escucharon y que van a escuchar durante todo este tiempo tu palabra en el nombre de Yeshua Hamashia amén y amén 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 muchas gracias 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 si estás este como se llama si estás viendo este video recuerda que no monetizamos los videos no ganamos un peso de esto este sin embargo si el adón ha movido tu corazón si te han servido si te has sentido instruido ministrado por ellos vas a encontrar el vínculo para hacer alguna donación se encuentra ahí este pues nada gracias por todo este tiempo que has visto estos videos compártelos y si el adón permite nos vemos en el siguiente los que están todavía en la grabación perdón en la reunión de Zoom si gustan a veces nos quedamos unos minutitos a conversar no es necesario que se desconecten si así lo desean pero bueno para los que están viendo en internet hasta aquí nos vemos que tengas un bonito día que tengas una hermosa semana que el adón te bendiga y te guarde que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te de shalom y hasta luego chau chau chau